Pasando el estero de Paso Cardoso Encontro un aguay que me cautivó Y cuando le dije adiós vida mía Con tanta alegría Mamó Padre Jó Se detuvo entonces para contestarme Con tanta dulzura Su voz escuché Cortando distancias y piensa encontrarme Cruza los estrellos Con esas palabras salió al galope Derecho no goce Cabo Aguilar Escuche el lamento del carajo lloroso Que me acompañaba En mi soledad Hoy solo añoro cuando para siempre Por entre los vientos De mi se dejó Tan solo me queda el recuerdo ansioso De Paso Cardoso Y aquella ilusión Con esa palabra Y aquella ilusión Que me acompañaba Y aquella ilusión Con esa palabra